¡Hola a todos chavales! Soy Colony de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Final Fantasy IV. En el último episodio llegamos aquí al gigante de Babil, nos infiltramos y vencimos a los cuatro dolores elementales. Y hoy vamos a continuar, si no me salen enemigos, claro, si no me salen enemigos, porque ya sabéis que aquí los enemigos salen cada dos pasos. En fin, vamos a continuar hacia adelante, porque si fuésemos hacia atrás seríamos Xehanorti y viajaríamos en el tiempo. Tampoco es muy bonito. Vale, esta es la CPU. Vale, creo que viene combate ahora complicado, ¿eh? Hemos alcanzado el centro del gigante, estamos en su CPU. ¡Caray! Primero tendremos que destruir el nódulo defensivo, antes de que pueda curar a la unidad CPU. Vale, hay que luchar contra la CPU y, vale, el nódulo defensivo va curando, vale, pues hay que atacarle. Vale, tiene espejo, Utadin. Vamos a poner el nódulo defensivo ahí a muerte. Y sí, empezamos el capítulo muy fuertes, empezamos el capítulo muy fuertes. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Vale, vamos a invocar a quién. Pues no lo sé, la verdad. No sé a quién invocar. Vamos con Leviathan, eh. Venga, vamos con Leviathan. Vale, eh... Recobrar a todos, ok. Tú sigue atacando al nódulo defensivo. Y eso, la verdad que tengo que daros las gracias, chicos, porque últimamente, estas últimas semanas, estáis dándole mucha caña al canal y tal. O sea, le estáis dando muchos me gusta y tal. Estáis viendo bastante los vídeos. Y eso me ha agradado bastante, la verdad. O sea, que me anima bastante, se podría decir. Aunque Final Fantasy IV es un poquito la que menos... Ah, muertos. Pues ya está. Vale, pues... Este hombre que se defienda... Vale, globo ciento... Uy, cuidado. Vale, eso mata de un golpe. Creo que no debería haber hecho... Eh... Matado al nódulo de ataque. Porque creo que entonces es cuando te empieza a hacer el globo ese. Y empieza a matar a todo el mundo. Y como que no me hace mucha gracia. En fin, magia blanca. Vamos a curar a la pobre de Rydia. Que la ha dejado ahí medio muerta. A la Rydia. Toma. Pa' ti. En fin, ninjutsu nada. Vamos a atacar normal. Vamos a darle caña a esta CPU. Vale, es que este es el problema. No debería haber hecho esto. Ya tenemos otra vez al... Al Fuyosa modo cojín. Vale. Ya está, vale. Hay que cargarse. Vale, vamos a... A uno solo, va. Es que afecta a todos. Bueno, da igual, va. Vamos a invocar a dragón. Vamos a atacar a este. Vale, Leviathan. Hemos quedado que se los carga de un golpe. Pero el problema es que... Vale. Espero que no muera el otro módulo. Por favor, otro módulo. No mueras, por favor. Te lo pido. No mueras. Solo te pido que no mueras. Porque si no va a empezar a hacer el globo ese raro y nos va a matar a todos de un golpe. Y no quiero. Vale, no muere ni de coña. Vale, pues ahora hay que atacar solo a la CPU directamente. Así que vamos a ello. Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr En fin, vale, espejo, vale, láser, ok, vale, voy a usar una cola de fénix, y así que ahora rosa cure, de golpe, a todos, y ya está, y así más fácil y más sencillo, vamos a ir dándole caña a la CPU, vale, el láser no quita mucho, así que no hay problema, vale, bien, estamos quitando bastante, cosa que es buena, voy a curarnos ya del todo, con cura más más, vale, láser, nada, es mejor, sí, creo que va a ser mejor no atacar al módulo de ataque, porque si no, nos va a hacer lo de 1999 y como que no me apetece, sinceramente, lo que no sé es cuánta vida tiene, estaría bien saberlo, vamos a seguir atacando, no creo que sea muy complicada la pelea, después de los 4 lores elementales y todo, vamos a hacer un recobrar, recobrar, que es como un Revitalia, o sea que viene bien, vale, vamos a atacar con todo el mundo, venga, me la juego, eh, magia blanca, es que no tengo nada para subir el ataque, bueno, podría hacer locura, pero no, porque si no van a atacar al, al de ataque, eh, al nódulo de ataque también, y como que pasa un poco, vale, magia blanca, pues no, podemos poner una coraza, yo creo, vamos a hacer coraza a todos, así que nos quiten menos, vale, magia blanca, cura, cura más más a todos, yo sé que mucha gente, esta serie no la ve, pero porque es un poco, los combates son un poco pausados, se podría decir, y yo lo entiendo, la verdad que hay gente que le gusta más la acción, en plan Crisis Core, Kingdom Hearts, pero bueno, yo tengo que decir que de toda la vida me han gustado demasiado los RPG por turnos, de toda la vida, desde pequeño, y claro, me sabría a mi mal no subir un RPG por turnos al canal, porque es que, o sea, me sentaría como una patada, porque soy muy de RPG por turnos, la verdad, o sea, y eso que Kingdom Hearts no lo es, pero, pero bueno, a ver, vamos a dar, vamos a hacer una prisa a Fécil, y así que vayan dando de hostias, vale, magia blanca, voy a hacer otro prisa, a, a señor Edge, y así ya, lo tenemos todo, vale, magia negra, Silphide es a todos, por saberlo, voy a, voy a mirarlo, vale, no, Silphide es solo a uno, pues vale, ya sé lo que voy a hacer con Rivia, vale, y así nos curamos de paso, susurro, escucha, este es un poco gordo, CPU, es susurro, claro, ¿por qué hago chistes tan malos? No, no lo entiendo por qué hago los chistes tan malos, en fin, ¿cuánta vida le queda? Me interesaría saberlo, vale, vamos a hacer un cura más a todos, y nada, aguantar, más o menos, no está siendo muy complicado, vale, magia blanca, cura más a todos, y sigamos atacando, sigamos atacando, es que, es que no hay nada que comentar, o sea, la batalla es muy fácil, o sea, es hacer lo mismo todo el rato, pero claro, tendrá un porrón de vida, vale, ya está, menos mal, ya era hora, vale, ya ha muerto la CPU, y este va a durar, lo que te digo yo, un golpe, o dos, bueno, venga, fuso ya, que tú puedes, venga, a ver quién se lo carga antes, yo voto por Cécil, yo voto que va a ser Cécil, quién se lo carga, sí, he ganado, ¿habíamos apostado algo? ¿50 euros he ido por ahí? No, vale, no, vale, 10 puntos de experiencia, arriba de sube de nivel, y perfecto, bastante fácil, la verdad que, no es demasiado, diría yo, así se hace, lo detuvimos, buen trabajo, malditos seáis, Colvez, habéis destruido el gigante, eres tú, eres tú, ¿de qué hablas? Debes buscar en tu interior para recordar quién eres en realidad, ¡cállate! ¡Debes despertar! ¿Qué haces, fuso ya? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué me ha ocurrido? ¿De dónde salió todo ese odio? ¿Toda esa maldad? Has conseguido reencontrar tu verdadero yo, ¿crees que puedes recordar el nombre de tu padre? Mi padre, mi padre es Kluya, ¿what? Espera, ¿pero Kluya no era el padre de Cécil? ¡Hostia puta! No me digas que sois hermanos, ¿qué dices? Son bros, Cécil y Golbez son bros, ¿en serio? ¿Mi hermano? Solo eras una marioneta en sus planes, a consecuencia de tu sangre lunaria, le fue muy fácil utilizar sus poderes para controlarte, para sus propios fines, pero aún no me puedo creer que te obligara a luchar contra tu propia familia. ¡Ya basta! No me puedo creer que estaba luchando contra mi propia sangre, ¿Cómo puede ser que odiara a mi propio hermano de tal manera? Eres mi hermano, mi hermano. ¿Por qué te eligió a ti? Podría haber sido yo igual de fácil. En mis venas también corre la sangre lunaria. Fui elegido porque yo mismo había sembrado las semillas de la maldad. En mi corazón, Zemus no hizo más que utilizar mi propia maldad. ¿A dónde vas? A encontrar a Zemus para ajustar las cuentas. Espera. No, es manzana, no. Es todo proxas. Yo también soy un lunar igual que Zemus. Mi deber es acompañarte. Adiós, Cecil. ¿Es esto lo que de verdad quieres, Cecil? Cecil, ¿Sabes que Golbed jamás regresará, verdad? Tienes que hacer algo, es tu hermano. Mi hermano. Sí, tu hermano. Está en shock. Este hombre está en shock, no reacciona. Creo que tenemos problemas. Hay que largarse. ¡Cecil! ¿Qué crees que estás haciendo? Tenemos que encontrar alguna forma de salir. Por aquí. ¡Caín! A mí no me pillas así de fácil otra vez. Hablaremos después. Primero tenemos que salir de aquí. Claro, al Golbed recobrar la normalidad, me imagino que Caín también. ¡Deprisa! Me imagino que Caín también ya ha recobrado todo. Ah, pues si Caín se vuelve a unir al equipo, mola. Porque Caín metía buenas yoyas. Metía buenas yoyas. Todo explota alrededor. Maravilloso. Por fin he conseguido recobrar mis sentidos. No espero que perdonéis mis acciones después de todo lo que hice. Claro que no te vamos a perdonar. Lo del gigante es todo tu culpa. ¡Silencio! Rosa. Rosa, justo. No es su culpa. ¿Ya visteis como Zemus también tenía a Golbed bajo su control? ¿Golbed también? Golbed es el hermano de Cecil. Un lunario conocido como Zemus lo estaba controlando. Aprovechándose de su descendencia lunaria. Golbed y Fuso ya han viajado a la luna para destruir a Zemus. No me lo puedo creer. Golbed es el hermano de Cecil. Es todo... Hay mucho salseo en este juego, ¿eh? Es mucho... Muy salseante. Mi destino también está en la luna. Zemus debe sufrir por sus acciones. Con tal de que no nos traiciones otra vez. Y se raya otra vez el juego. Las rayas es las que salen... O sea, salen porque sí. No sé por qué. Creo que es cosa del emulador o alguna mierda. Si ocurriese otra vez, tienes mi permiso para liquidarme. Pues entonces me apunto. Quiero darle su merecido a ese... A este lunario de pacotilla. Ech. Yo también iré. Otra vez las rayas, tío. Es que me molestan mucho. Vamos a la luna. Cecil. Rosa, Rivia, quiero que vosotras dos os quedéis aquí. No quiero exponeros a semejante peligro. Pero Cecil. No es justo. Por favor, debéis abandonar la ballena lunar lo antes posible. Y se va. En plan... Me da igual. En este tipo de situación las chicas no... Hacéis más que estorbar. ¡Hala! No te metas donde no te llaman. Tío, Ech. Pero como me dices eso. Mejor será que os quedéis aquí. Bien alejadas del peligro. Cecil. O sea, ¿solo somos tres? Caín, Ech. ¿Y quién me va a curar? O sea... ¡A la luna! Ni no... Pues nada, nos vamos a la luna nosotros tres. En vez de ir... Hay gente que despedida de solteros y se va a... A Las Vegas. Nosotros nos vamos a la luna. Claro, tiene sentido. En marcha. ¡Rosa! Sabía yo que no se iba. Apártate, Rosa, por favor. No. O me lleves o aquí nos quedamos todas. Pero... ¿Por qué haces esto? Lo único que quiero ser... De esta vida es estar junto a ti. Lo demás no me importa. Rosa. Nos ha dejado más remedio. Bah. Qué tierno eres, Draconarius. Basta ya, Rosa. Daré mi vida por protegerte. Joder, tío. Esto es demasiado romántico en todo. ¡Ha funcionado! Sale Rivia. ¿Qué haces tú aquí? Ya te lo dije antes. Esta guerra no es solo tuya. Además, yo soy la única que puede invocar criaturas para ayudaros. Oh, no. ¿Tú también, Rivia? Bueno, ya estamos todos, supongo. Vamos a por ellos. ¡Qué bonito todo! Putas amos. Ahora puedes intercambiar los miembros del grupo en el solar de oraciones de mi sitio. ¿Qué? ¿Puedo cambiar de...? ¡Ah! ¿Qué puedo volver...? ¡Oh! ¡Cómo mola! Puedo cambiar los componentes del grupo. Eso me mola bastante. Eso a mí me mola bastante. Así, venga. Así. Ponemos a Echa abajo. Vamos a Rosa aquí. Voy a dejar este equipo porque creo que es el mejor. Con diferencia. Pero voy a ponerlos por orden y ya está. Bueno, lo primero es lo primero. Primero es descansar y recuperar la vida. Y luego, pues, no sé. Buenas noches. Sí, buenas noches, Cecil. Que tenga dulces sueños. En fin. No sé... No sé si ir ya. O sea... A donde vamos ya es hacia el final del juego ya. O sea... No sé si hay que hacer algo más. Bueno, tengo que hacerlo de Bajamut. Es cierto. Pero... ¡Uf! Es que no me veo preparado. Os lo juro que no me veo preparado para Bajamut, ¿eh? Bajamut es que está muy fuerte y me da un miedo... De narices. Me da un miedo de narices, sinceramente. Vale, este es el palacio cristalino. ¿Y dónde tenemos que ir? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Vale, mejor que es aquí. Porque nos han dejado aquí. A ver... Por aquí se camina. Por aquí, por aquí. Por allá. No, por aquí no es. Es una buena pregunta porque no sé dónde tengo que ir. Aquí no puedo parar. Ah, vale, sí. Vale, vamos a ver qué es esto. No sé. A lo mejor es una cueva secreta. Oh, sí. Hola. ¡Uf! What the fuck, ¿qué es esto? Hola. Nosotros somos los tarareadores. ¿Y por qué? Hace años un miembro de nuestra raza construyó una nave y viajó al planeta azul. Tenía una gran habilidad para catalogar y nombrar a los seres y objetos. Ah, vale. Estos son como la tribu de los nombriri que te cambian el nombre. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar tu nombre? ¿A mí qué me dices? Estos dicen en plan... ¿Pero qué dices, loco? A mí me da igual. Que nosotros no cambiamos nombres. Que son otros. Pues, sinceramente... Ahora mismo no sé qué es lo que tengo que hacer. Sinceramente. Sinceramente, siendo sincero. Hemos parado aquí. Entonces, si vamos por abajo... O vamos por arriba. A ver, si vamos por arriba... ¿A dónde vamos? Aquí. Y... Vale. Aquí. Yo qué sé. Estoy buscando alguna pista o algo. De dónde ir. Voy a bajar aquí. Esto de que no puedas bajar de la nave directamente me da mucha rabia. Y más enemigos. Venga. Hasta luego. Por la retaguardia. Cómo no, chicos. Por la retaguardia. Por la retaguardia... Siempre. Madre mía, ribía. Que te violan. Vale, gracias. Gracias. Vámonos. Este es el camino lunar. Pero creo que por aquí no es. Creo que por aquí no es, eh. A ver. Nada. Voy a hacer un corte. Y voy a buscar lo que tengo que hacer. Porque, oye. Estoy perdidísimo. Ahora nos vemos. Bueno, pues. Ya estoy de vuelta. Y bueno. Hay muchas cosas que hacer. La verdad. No pensaba que era así. Lo que vamos a hacer es volver a la tierra. Y me diréis. ¿Por qué? Porque la tierra se puede hacer otra cosa. Que es. Ahí. Se llama la cueva de los suplicios. Y es como una cueva donde puedes conseguir las armas definitivas de todos los personajes. Salvo de Cecil. Está claro. También tenemos que ir a por Bahamut. Tenemos que ir a Misidia. Que está aquí. Vale. Aquí. Tenemos que ir a Misidia. Lo está dominando la guía. Ya está claro. Porque ya me había perdido. Vale. Entonces nos queda. Nos queda. La cueva de los suplicios. Que no creo que la haga entera. Porque es larguísima. Os la voy a enseñar un poquito. Y luego yo probablemente la haga. La haga fuera de cámara. Mejor. Vale. Vamos por aquí. Y aquí hay una puerta. Y es aquí. Vale. Están aquí todos los personajes. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Quizá ahora sepamos lo que de verdad significa esta leyenda. ¡Ja, ja, ja! Lo sabía. Mucha magia. Mucha espada. Pero todavía necesitáis al viejo Zid. No Zid. No te necesito. O está. No 39. O sea. Están al mismo nivel que yo. Está a nivel 40. Porón. Oye. Pues mola. O sea. Está el último aliento. Yang, tío. Yang. Puf. Te echo de menos Yang. Pero creo que no renuncio a nadie del equipo ahora mismo. Vale. Y todos están a buen nivel. El que no voy a coger es a Edward. Porque es un poco tontaco. ¡Maestro! ¡Maestro! Lo ves. Aquí hay cosas extra. Creo que ahora se activa la cueva esa. Cálmate y dime qué ocurre. Mira la montaña. El monte Orladía. ¿Qué ocurre en el monte Orladía? El monte entero está cubierto por una siniestra nube. Una nube dices. Pero eso significa. Gracias por tu informe. Es la única maga de pelo morado que he visto en mi vida. Cecil, necesito hablar contigo. Ok. Pues vamos a hablar. ¿Qué pasa, hombre? En mi sitio existe una antigua leyenda que presagia el advenimiento de una nueva era. Su comienzo se marcará por la aparición de un nuevo camino en el monte Orladía. No sé lo que significa. Pero sí sé que tú eres el único que puede afrontar ese reto. ¿Estás preparado? Sí, maestro. Vale, pues eso. Ahora se ha abierto el monte Orladía. Y podemos ir. Y os lo voy a enseñar un poquito. A ver, llevamos creo que 20 minutos solo de capítulo como mucho. Ahora lo digo. Voy a mirarlo. Tengo aquí el este. Llevamos 22. En los 8 minutos que queda nos puedo enseñar un poquito el monte Orladía y tal. Y en el siguiente episodio entrenaré ya en serio. Voy a subir hasta nivel... Por lo menos hasta nivel 50 yo creo, ¿eh? Si puedo, entrenando. Intentaré subir bastante y así ya podemos hacer Pajamut que nos queda. Y el monte Orladía pues no sé si lo acabaré o tal. Si lo acabo será fuera de cámara para conseguir las armas. O a lo mejor al final del juego como extra. No lo sé. La verdad es que... Es bastante complicado. Es bastante complicado. Así que mejor que vayamos con cuidado. Ok. Monte Orladía. Entrada. ¿Lo veis? Está... Está todo oscuro. Vale. Aquí se pueden conseguir todas las armas. Pero principalmente voy a ir a por las armas de los personajes que tengo ahora. Pero no sé si se... No sé si... Mira, se va a abrir una entrada. Lo que no sé es si... Todos los personajes tienen aquí un arma. O solo la tienen los personajes secundarios en sí. No lo sé. Vamos a comprobarlo. Ya que estamos. Ataque preventivo. A ver, soy más fuerte que estos bichos. Pero paso de luchar. Vale. Es por aquí. Por acá. Y por aquí. Es por aquí. La música de tensión es impresionante. ¿Eh? Entra si deseas ponerte a prueba. Vale. Pues vamos para adentro. No problem. Cueva de los suplicios. Espera. Espérate un momento. Espérate un momento, amigo. Espérate que voy a guardar. Que no me fío. Que no me fío. Vámonos a guardar que no me fío. Bueno, si me dejáis monstruos. Gracias. Gracias. Son más pesas los monstruos en este juego. Cada dos pasos, ¿eh? Vale, vamos a guardar. ¿Por qué no estamos curados? Una pregunta muy tonta. Me hace gracia porque no estamos curados. En fin. Buenas noches. Sí, buenas noches. Venga. Vamos a pasar esto rápido. Voy a volver a guardar. Madre mía. Me encanta perder el tiempo, ¿eh? Vale. Ahora sí. Vamos para allá. Otra vez monstruos. Qué pesados son. Vale. Vamos para adentro. Y... Vale. Cuadro de los suplicios. Hay pocos cohetos interesantes por aquí. Así que voy a estar atento. Hostia, un dragón. Vale. 136 no es mucho. Es un dragón amarillo. ¿Por aquí hay algo? No. Vale. Por aquí no hay nada. A lo mejor hay una entrada secreta o algo. ¡Uh! Cofre. 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 Vale. Pero en ti vamos a ver cuál es el nivel de los monstruos de esta cueva. Más o menos. ¡Pum! Se lo he hecho por hacer. Venga. Hasta luego. Uy. Ceci reventando ojetes. Bueno. Menuda violada la ha metido. Al monstruo. ¿Queréis más? Pues tomad más. No. Yo no tengo problema, ¿eh? Que viene Cecil con la Excalibur y os revienta a todos. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Es el problema, que lo sabéis. Ok. Vale. 2000. Vale. Estamos... Creo que vamos bien de nivel, ¿eh? Para esta cueva creo que vamos bien. Estaba yo preocupado, pero no. Vale. Perfecto. 165. 1375 de experiencia. Y Cecil sube de nivel. Nivel... Creo que 40, ¿no? Sí, 40 ya. 2058 de vida. Madre mía, Cecil. Está esto roto. Está muy roto, Cecil. Stop. Vale. Pero aquí hay algo, seguro. Porque aquí tiene que haber algo. O sea, no está esta entrada porque sí, ¿verdad? O sí. En fin. Madre mía. Taques por la retaguardia. No, por favor. No, por favor. No. 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 Vale. Perfecto. Vale. Pues voy a avanzar. Lo que os digo. No creo que os enseñe las armas porque creo que llevan un poquillo de trabajo. Os voy a enseñar un poco esta cueva. Y luego ya fuera de cámara entre que entreno y tal, pues ya la exploro y consigo todas las armas. Y ya nos dirigiremos a por Bajamut. Que os lo digo ya. O sea, el final ya. Estamos llegando al final. Queda Bajamut y la cueva final. Que ya es donde se acaba el juego. Así que queda poquito ya de serie. Y la verdad que a mí me está gustando. A mí me gusta mucho este juego, la verdad. Es de los mejores que hay para Game Boy Advance y de los mejores Final Fantasy. De verdad. Es verdad que gráficamente no está al nivel del 9, del 8, ni de los nuevos, de la nueva generación. Pero en historia la verdad que me parece que es de los mejores. En fin. Ok. Por aquí no. Vale. Emboscada. Emboscada. ¿Son estos bichos? ¿Son serpientes con cabeza? ¿No os recuerdo un poco al de Naruto este? ¿Cómo se llama? El de Naruto... Perdón a los que seáis fan de Naruto, pero es que yo poco. De Naruto poco. A ver, sí que me he visto al final y tal, pero poco más. ¿Orochimaru se llamaba? Sí, se parece un poco al Orochimaru. Así, un poquillo... Un poquillo caroncete. Vale, otro cofre. Ola de Fénix. Vale, objetos de momento bastante básicos. Por aquí... Secreto, secreto. Lo he encontrado, lo he encontrado. Venga, venga, venga. Por aquí, por aquí. No se me escapa ni una. No se me escapa ni una. Voy a hacer un poquillo el capítulo un poco más largo porque... He cortado, he tenido que cortar. Para buscar lo que tenía que hacer porque iba perdidísimo. Señores vampiros, me dejan huir, por favor. ¿Eh? Gracias, señores. Se lo agradezco. ¿Una corona? ¿What? Corona... Creo que es para equipar, ¿eh? Fíjate. Vale, nada. Y el modiamantino, nada. Nada. Y nada. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué me han dado? Corona. Pero creo... Ah, vale. Creo que es paracit. Creo que es paracit. Puta vida. Vale. Nos podemos ir. Vale, perfecto. Por favor, que no me salgan más monstruos. Gracias. Oye, otro cofre, pero está... Ese está... Oculto. Bueno, quitan bastante vida, ¿eh? Mueren de un golpe, pero quitan bastante vida, la verdad. Vale, 3.000. Pues nada. Nada. De experiencia no dan demasiada tampoco, pero tampoco dan poca. Cosa que está bien. Vamos, madre mía. ¿Cómo estoy hoy? Encontrándolo todo a la primera, por favor. Puedes llamarme puto amo si queréis. Pero ninja mente hoy estoy muy bien. Vale, capucha de piel. ¿Eso será para quién? Es una buena pregunta. No puedes. No puedes. No puedes. No. Vale, pues no puede nadie. Me dan objetos que nadie se puede equipar. Pues perfecto. Pues de puta madre. Ataque preventivo. Va, venga, vamos a matarlo. Va por él. Debería morir de otro golpe, me imagino. Ah, por eso no, tiene bastante vida. Vamos a atacar. Vale, muerto. Y ya, pues nada. Aquí ataca todo el mundo. Me la juego. Vale, muerto. No lo veo buen sitio para levelear, eh. Veo mejor sitio la cueva de Bajamud, sinceramente. Ni no, ni no. Vale, ataque por la retaguardia, vámonos. Vámonos a tomos. Madre mía, rosa, cuidado. Madre mía, rosa, que te violan. Rosa, que te violan. Vale, panacea. Y me imagino que por aquí se va al otro cofre o por aquí. Aquí. Eso es. Si es que no se me escapa ninguna. Vale. Máscara. ¿Eso se lo puede poner a alguien? No sé, por saberlo y tal. No sé por qué todo me suena que se lo puede poner Edge. Y creo que no puede. Yelmo diamantino. Nada, nadie se lo puede poner. Aquí no se puede poner nadie, nada. Maravilloso. No sé por qué me deis tantos objetos y luego no se los puedo poner nadie. En fin. ¿Cuánto llevamos? ¿Llevamos 31? No, de momento no. Vale. Bueno, llevo yo 31. Pero sin el corte. No sé cuánto llevaréis vosotros. Ti, ti. Vamos a atacar. Normal. 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 Vale, mudez. Perfecto. Va, venga. Vamos a acelerar esto un poquito porque si no... Vale, muerto todo el mundo. Es que si no... Nos tenemos aquí todo el día. Ok, pues sigamos. Sigamos. Huir, 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 huir. Vale, terremoto. Cuidado. Cuidado. Cuidado con el terremoto. Vale, tampoco nos quita demasiado. Vale, por aquí no es. Por aquí tampoco. Quiero coger ese cofre, pero por aquí no es. Vale, por abajo. Y me imagino que será por algún sitio de aquí. Imagino que será algún sitio de aquí, pero no lo tengo claro. Para coger ese cofre. Madre mía. Madre mía. Hoy me podéis llamar Roxas el ninja que encuentra los pasajeros secretos. Vale, gorra roja sí que creo que se lo puede equipar alguien. Vale, pues no, tampoco. Aquí no se lo puede... Nadie se puede equipar nada aquí. Vale, pues perfecto. Pues perfecto. Vale, cabaña. Y nos piramos. Nos piramos. Vale, por ahí se continúa. ¿Por aquí hay algo? Seguro. ¿Por aquí tiene que haber algo? Segurísimo. Vale, un cofre. Una sirena, pues... Pues... Por una sirena no vengo. En fin, continúo. ¡Joder, macho! ¿Vosotros veis normal que de dos pasos y me aparezcan monstruos? O sea... ¿Por qué yo no, eh? Uy. ¿Vale? Amigo. ¡Joder! Justo cuando voy a coger el cofre. Vale, traje valeroso. No sé qué es eso, pero... Vamos a ver si alguien se lo puede poner. Manto negro. Pues no se lo puede poner nadie, creo. Madre mía, macho. Creo que todos estos objetos serán para Junk. Creo que va por niveles. A lo mejor, cada ciertos niveles... ...son objetos para un personaje. Y... ...va así. Me imagino. Porque si no, no encuentro mucho sentido que ninguno de mi equipo se pueda poner... ...ninguno... ...nada de lo que hemos encontrado. Pero bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desesperación! En fin. A ver, ¿qué hay? Una sirena, pues... ¡Joder, macho! Con las sirenas. ¿Qué es esto? ¿Un parque de bomberos o qué? Con tanta sirena. Anda, vámonos. Acelerar. Y ya está. Epilepsia, epilepsia, epilepsia. Me encanta demasiado eso. Vale, para CEA... Vamos a poner a... Vamos a manejar a Edge. Va. Que creo que Edge encuentra más fácil los... ...los pasadizos. O eso había oído. Como es un ninja y tal. Y esas cosas. Nada, da igual. Vamos a poner a Cécil. Vámonos. Átomos. Vámonos, átomos. A ver, aquí abajo... ¡Joder! ¡Ay! Señor que implementó... Eh... Quiero hablar seriamente. Quiero hablar seriamente con el señor que implementó los monstruos aquí. ¡Ah, mira! ¡Ah! Con Edge se ven las sombras de las entradas. ¡Oh! Eso mola. Eso mola bastante. Quiero hablar seriamente con el señor que implementó los monstruos y que puso... ...el comando para que... ...para que fuera... ...para la... Ah, pero es que no sé cómo se dice. Bueno. Para que cada cierto... El random. El random para que te salieran los monstruos. Quiero hablar con el señor que lo hizo porque creo que lo puso demasiado corto. En plan, cada dos pasos te salen 57 monstruos. Y eso no me parece bien. Vale, vamos a poner esto. Manto de señor. El manto del señor. Debe ser un manto de abuelo. Me imagino. ¡Vámonos! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya está! Vamos con Edge. ¡Macho! ¡En serio! Ya no puedo más. Va. No puedo más. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Ya me están tocando un poco las narices. Bueno, hoy no hemos hecho mucho. Hemos acabado con el gigante de Babil. Pero claro, es como un poco un episodio de transición. Antes de llegar ya al final del todo del juego. Que nada, ya lo que os he dicho. Hacemos el próximo capítulo de la cueva de Bajamut. Y el siguiente ya vamos a por la caverna final. Que no creo que me dure... No creo que queden más de dos o tres episodios, la verdad. Bien, chicos. Puedes dejar un comentario que siempre se agradece. Voy a acabar yo la cueva esta, más o menos. Voy a conseguir los objetos y tal. Y entrenaré un poco para estar un poco más de nivel. Y en el siguiente episodio ya estaré preparado para afrontar la fase final del juego. Así que nada más por mi parte. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!